¡Aplausos! ...y la primera posición para Molina y Molina, el Náutico de Jorilla, campeones de España en dos series masculinos de 2019. Oye, os juntáis un poco más, así es posible. ¡Aplausos! Se va a proceder a la entrega de las verdades que les acreditan a su posición del primero, segundo y tercero participado en esta competición de los ingenieros masculinos. ¡Ey, ay, ay! ¡Aplausos! ¡Ey, ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.